¡Qué pena! ¡Qué pena me causaste ayer cuando en mis manos tu cartita recibí y al leerla me decías para siempre adiós, adiós, tu cartita recibí y al leerla me decías para siempre adiós, adiós. ¡Qué pena! 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 La Fciamoza Cuando te conocí Ya todo fue muy tarde Maldick cuando el tiempo Por él te perdí Y ahora que tú has llegado a mí Solo me queda sufrir por ti Libando en la taberna Muriéndome en silencio Muriéndome en silencio Pensando solo en ti Libando en la taberna Muriéndome en silencio Muriéndome en silencio Pensando solo en ti El tiempo es el culpable De toda esta condena Que ha trocado mi vida Llenándola de espinas Que es simplicio Señor Yo estoy unido a otra mujer Pero a ella, pero a ella Bendísela Señor Que es simplicio Señor Yo estoy unido a otra mujer Pero a ella, pero a ella Bendísela Señor Bendísela Señor Que es simplicio Señor Yo estoy unido a otra mujer Pero a ella, pero a ella Bendísela Señor Que es simplicio Señor Yo estoy unido a otra mujer Pero a ella, pero a ella Bendísela Señor Bendísela Señor El matrimonio es como la lotería A veces se gana O se llega a perder Según la suerte De la entero que juegue Puede a un pobre Hacerlo muy feliz El matrimonio es el guachito de suerte Que uno se compra siempre para ganar Pero qué triste Cuando otro se la lleva Del casillero Que para uno no fue Pero qué triste Cuando otro se la lleva Del casillero Que para uno no fue El matrimonio Es un premio muy grande Hay que cuidarlo Con gran seguridad Porque el que gana Es como el que se casa Es una suerte Que se va a aventurar La mujer buena Es la mujer sincera La que no engaña Es la que sabe amar Pero la otra Es la segunda suerte Son los tres golpes Que con otro se va Pero la otra Es la segunda suerte Son los tres golpes Que con otro se va No sufras, Orlando Si la primera te falló La segunda o la tercera puede ser Tú sabes que la esperanza Es lo último que muere Hermano El matrimonio Es un premio muy grande Hay que cuidarlo Con gran seguridad Porque el que gana Es como el que se casa Es una suerte Es una suerte Que se va a aventurar La mujer buena Es la mujer sincera La que no engaña Es la que sabe amar Pero la otra Es la segunda suerte Son los tres golpes Que con otro se va Pero la otra Es la tercera suerte Son los tres golpes Que con otro se va Pero la otra Es la tercera suerte Son los tres golpes Que con otro se va Pero la otra Es la tercera suerte Yo te quiero Yo te amo Amor mío Eres la reina De mi corazón Eres mi única adoración Tú eres el aire De mi respiro Si me faltaras Yo moriría Sin ti mi vida Sería muy triste Amarga Tan amarga Sin ti mi vida Sería muy triste Amarga Tan amarga Mujer de mi vida Mujer de mi vida Tú eres la dueña De mi corazón Yo solo vivo Yo solo vivo Para amarte Para hacerte Muy feliz Mi amor por ti Es infinito Yo te amaré Hasta la eternidad Tú me amas Yo te amo Hemos nacido Hemos nacido Para amarnos Que ni de muertos Nos separaremos Porque nuestro amor Vivirá Vivirás del más allá Que ni de muertos Nos separaremos Porque nuestro amor Vivirás del más allá Mujer de mi vida Mujer de mi vida Mujer de mi vida Que ni de muertos Que ni de muertos Que ni de muertos Que ni de muertos Nos separaremos Porque nuestro amor Vivirás del más allá Porque nuestro amor Vivirás del más allá Mujer de mi vida Por celosa Por celosa Te voy a dejar Por celosa Me vas a perder Tú sabes bien Lo mucho que te amo ¿Por qué me celas? ¿Por qué me celas? Tus celos Me hacen sufrir Tus celos Me hacen llorar Ya no soporto Que me atormentes Ya no soporto Tus benditos celos Ya no soporto Que me atormentes Ya no soporto Tus benditos celos Mejor cambia No se hace lanza Entiende que eres La única en mi vida No hay motivo Ni razón Para que Estés celosa Porque si tú no cambias Yo te voy a dejar Y aunque me duele el alma Te tendré que olvidar Porque una mujer celosa Porque una mujer celosa Solo hace llorar Porque una mujer celosa Se la deja de amar Porque una mujer celosa Solo hace llorar Porque una mujer celosa Se la deja de amar Y todo por ella, mi bonita, mi celosita humana Mejor cambiar, no seas celosa Entiende que eres la única en mi vida No hay motivo ni razón para que estés celosa Porque si tú no cambias, yo te voy a dejar Y aunque me duele el alma, te tendré que olvidar Porque una mujer celosa solo hace llorar Porque a una mujer celosa se la deja de amar Porque una mujer celosa solo hace llorar Porque a una mujer celosa se la deja de amar Porque una mujer celosa solo hace llorar Porque a una mujer celosa se la deja de amar Si no tengo tu amor No quiero ya la vida Si no estás junto a mí ¿Ya para qué vivir? Me parece imposible Que tú ya no me quieras Aunque me desprecies, aunque me desprecies Yo te querré Aquellos recuerdos Que ni tú dejaste Viven dentro de mí Más para recordarte Más para recordarte Y desde que te fuiste He sido un hijo feliz Pagaré lo errante Pagaré lo errante Con esta tristeza que dejaste en mí Dime Dime que me quieres Que aunque pase el tiempo Espérate Esperaré por ti Esperaré por ti Pagaré lo errante Pagaré lo errante Con esta tristeza que dejaste en mí Dime que me quieres Que aunque pase el tiempo Esperaré por ti Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento el haberme enamorado De haberte dado todo el corazón Hoy me doy cuenta que eres criticona Que en tu alma llevas tan solo vanidad De que te vale que seas muy bonita Si tu costumbre siempre criticar De que te vale que seas muy bonita Si tu costumbre siempre traicionar Sé que vives pregonándole a la gente Que ando sin dinero Y que no tengo hogar Y que paso con la misma ropa Borracho perdido Y sin un porvenir Pero la gente ya se ha dado cuenta Que eres puro cuento Y no te cree en nada Eres criticona Eres lengua suelta Todos en tu vida te han de mirar mal Eres criticona Eres lengua suelta Sigue tu camino Y que te vaya bien Eres criticona Eres lengua suelta Pero la gente ya se ha dado cuenta De que pata cojeas Y no te cree en nada Eres puro paro Pica y nalococos Sé que vives pregonándole a la gente Que ando sin dinero Y que no tengo hogar Y que paso con la misma ropa Borracho chirito Y sin un porvenir Pero la gente ya se ha dado cuenta Que eres puro cuento Y no te cree en nada Eres criticona Eres lengua suelta Todos en tu vida Te han de mirar mal Eres criticona Eres lengua suelta Sigue tu camino Y que te vaya bien Música Anoche que estuve en tu casa Ahí me di cuenta Que no mandas tú Que tienes una mandarina Que fruta divina Pero te hace mal Que tienes una mandarina Que fruta divina Pero te hace mal Música 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 Yo quise tanta una mujer Música 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 Ni el sol Ni las estrellas Ni la luna Ningún astro No han podido Iluminar Mi camino Música Música Yo era peor Que un ciego Para mi Nunca amanecía Todo era tinieblas Solo oscuridad Música Pero se da La casualidad La casualidad Y de pronto Tus ojitos Hoy me vienen A alumbrar Pero se da La casualidad Y de pronto Tus ojitos Hoy me han hecho Transformar Música 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 Estos ojos chinitos Ya me han robado el corazón Música Estos versos son dictados De mi amante corazón Porque tú con tu mirada Enloqueces de pasión Música Ojos chinitos De mirada Tan bonita Yo quisiera Que ellos sean Solamente Para mi Ojos chinitos De mirada Tan bonita Yo quisiera Que ellos sean Solamente Para mi Música Música Estos versos son dictados De mi amante corazón Porque tú con tu mirada Porque tú con tu mirada Me enloqueces de pasión Música Ojos chinitos De mirada Tan bonita Yo quisiera Que ellos sean Solamente Para mi Ojos chinitos De mirada Tan bonita Yo quisiera Que ellos sean Música Solamente Para mi Música 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 Ahora dice que es la divorciada Yo mejor digo que es la fracasada Para ahora andar cabizbajo y pesarosa Para ahora andar lamentando su error Para ahora andar cabizbajo y pesarosa Para ahora andar llorando su dolor Cuando yo muera pido a mis amigos Que en mi tumba no permitan nada Cuando yo muera pido a mis amigos Que en mi tumba no permitan nada Para que no vaya a ir a estar llorando La clave dice que es la divorciada Para ahora andar cabizbajo y pesarosa Para ahora andar lamentando su error Para ahora andar cabizbajo y pesarosa Para ahora andar llorando su dolor Amigas, amigos Antes de tomar esa cruel decisión del divorcio Reflexionen y no se dejen llevar A veces por egoístas caprichos Que a nada bueno nos conducen Cuando yo muera Cuando yo muera pido a mis amigos Que en mi tumba no permitan nada Cuando yo muera pido a mis amigos Que en mi tumba no permitan nada Para que no vaya a ir a estar llorando La clave dice que es la divorciada Para ahora andar cabizbajo y pesarosa Para ahora andar lamentando su error Para ahora andar cabizbajo y pesarosa Para ahora andar llorando su dolor Por 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 ahora andar llorando su dolor ¡Gracias! Y no quieres comprender lo grande de mi amor Amor que floreció en mi pecho apasionado ¿Cómo florecen las flores en primavera? ¿Cómo florecen las flores en primavera? ¿Cómo florecen las flores en primavera? Quise formar contigo un mundo de aventuras Quise que tú fueras la reina de mi hogar Quise que tú fueras el futuro de mi vida Quise alcanzar tu amor y me lo nego el destino Dice que tú fueras el futuro de mi vida Quise alcanzar tu amor y me lo nego el destino Quise formar contigo un mundo de aventuras Quise que tú fueras la reina de mi hogar Quise que tú fueras el futuro de mi vida Quise alcanzar tu amor y me lo nego el destino Quise que tú fueras el futuro de mi vida Quise alcanzar tu amor y me lo nego el destino Enamorado estoy de ti mujer No sé qué me pasa estoy loco por ti Enamorado estoy de ti mujer No sé qué me pasa estoy loco por ti Mi Claricita, mi preferida Yo a ti te quiero, yo te quiero de verdad Mi Claricita, mi princesita Yo a ti te quiero, yo te quiero de verdad La belleza es impar de tu silueta La nobleza es impar de tu alma La nobleza es impar de tu alma Un manantial, manantial De mágicos poderes Que hacen que te ame como nunca supe amar Mi Claricita, mi preferida Yo a ti te quiero, yo te quiero de verdad Mi Claricita, mi Claricita Mi Claricita La belleza sin par de tu silueta La nobleza de tu alma, un manantial Manantial de mágicos poderes Que se en que te amé como nunca supe amar Mi granicita, mi preferida Yo a ti te quiero, yo te quiero de verdad Mi granicita, mi princesita Yo a ti te quiero, yo te quiero de verdad Mi granicita, mi princesita Yo a ti te quiero, yo te quiero de verdad Mi granicita, mi princesita Yo quiero que comprendas Que en el fondo de mi alma Conservo aquel recuerdo De nuestro viejo amor No es justo que te alejes No destroces la calma Ven con tus dulces besos A calmar mi dolor No es justo que te alejes No destroces la calma Ven con tus dulces besos A calmar mi dolor Yo quiero oír palabras De tus preciosos labios Que todavía me amas Ya no eres para mí Y a todos los agravios Nos destruyo el olvido Y hoy solamente vivo Para adorarte a ti Y a todos los agravios Nos destruyo el olvido Y hoy solamente vivo Para adorarte a ti Dime que me quieres Que no me desprecias Para ti Y entonces con mucha razón Adorarte siempre Con toda locura Y entregarte entero Mi fiel corazón Adorarte siempre Con toda locura Y entregarte entero Mi fiel corazón La noche está serena La luna en primavera Las estrellas alumbran Tu silencioso balcón Y en ella ven tu imagen Con lira melodiosa Brindándome sus notas Con delirante pasión Y en ella ven tu imagen Con lira melodiosa Brindándome sus notas Con delirante pasión Hoy cumples años Y vengo a felicitarte Y así desearte Mucha felicidad Y aquella vida Que Dios te ha prodigado Perdure para siempre Como en el cielo el sol Y aquella vida Que Dios te ha prodigado Perdure para siempre Como en el cielo el sol Hoy cumples años Y vengo a felicitarte Y así desearte Mucha felicidad Y aquella vida Que Dios te ha prodigado Perdure para siempre Como en el cielo el sol Y aquella vida Que Dios te ha prodigado Perdure para siempre Como en el cielo el sol La noche está serena Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mi amor Hoy vivo por el mundo Sin ventura No puedo resistir Este tormento No sé por qué tan triste Fue mi suerte Viviré tan solo Triste y abandonado Viviré tan solo Triste y abandonado Señor por qué no me das Un aliento O si es posible Mándame la muerte Con tu poder Más infinito Ayúdame Señor Te lo ruego Ayúdame Señor Te lo ruego Yo amaba a una mujer Con tanto anhelo Parecía ella Mi dulce sueño Pero no fue así Lo que pensaba Tan solo Me ha dejado En el olvido Tan solo Me ha dejado En el olvido Mi negrita Eres bonita Tu carita angelical Tu sonrisa me fascina Y el candor De tu mirar Ya me tienes Extasiado Tú me haces suspirar Tu sonrisa me fascina Y el candor De tu mirar Ya me tienes Extasiado Tú me haces suspirar Yo te quiero Mi negrita Que sin ti No sé vivir Y si tú también Me quieres Te amarías Del morir Yo te quiero Mi negrita Que sin ti No sé vivir Y si tú también Me quieres Te amarías Del morir Porque reinas En mi vida Hermosísima mujer Te prometo Adorarte Y entregarte Mi querer Porque reinas En mi vida Hermosísima mujer Te prometo Adorarte Y entregarte Mi querer Mi negrita Eres bonita Tu carita Tu sonrisa Me fascina Y el candor De tu mirar Ya me tienes Extasiado Tú me haces suspirar Tu sonrisa Me fascina Y el candor De tu mirar Ya me tienes Extasiado Tú me haces Suspirar Así Que negrita Linda Eso te digo De cariño Porque reinas En mi vida Hermosísima mujer Te prometo Adorarte Y entregarte Mi querer Porque reinas En mi vida Hermosísima mujer Te prometo Adorarte Y entregarte Mi querer Muñequita Hermosa Esto es para ti Nadie como tú Pesa tan rico Nadie como tú Pesa tan rico Tu boquita es Como un caramelo Tu boquita es Como un caramelo Ese alejito rico Apercibo yo Ese alejito rico Apercibo yo Muñequita hermosa Tú me tienes loco Nadie como tú Pesa tan rico Su boquita es Como un caramelo Sus besitos son Como caramelos La plena Ninguna otra Muche tan rico Como tú Cierro Qué rico Qué rico Tú me quieres mucho Yo también a ti Nosotros juntitos Pasamos muy bien Muñequita hermosa Jaquita de luna Tus ojitos son Tus verdes preciosas Mujete hermosa Carita de luna Tus ojitos son Las verdes preciosas Nadie como tú Pesa tan rico Nadie como tú Pesa tan rico Tu boquita es Como un caramelo Tus besitos son Como caramelos Y eso que es Para comenzar Nomás ¿Cómo será el resto? Tú me quieres mucho Yo también a ti Nosotros juntitos Pasamos muy bien Muñequita hermosa Muñequita hermosa Carita de luna Tus ojitos son Dos verdes preciosas Muñequita hermosa Carita de luna Tus ojitos son Dos verdes preciosas Nadie como tú Pesa tan rico Nadie como tú Pesa tan rico Coquita es Como un caramelo Tus besitos son Como caramelos Una noche en cálido verano Un poeta Un poeta confuso Esta canción Y desde el cielo Las estrellas Lo miraba Porque cantaba Con todo el corazón Es que una de ellas Más Lo iluminaba Porque cantaba Con todo el corazón Es que una de ellas Más Más Lo iluminaba Porque cantaba Con todo el corazón Ella se llama Merva Su fiel compañera Con quien comparte De sus penas Y alegrías Si regresáis Al cielo estrella Un día No me dejes No me dejes Melgoa mía Si regresáis Al cielo estrella Un día No me dejes No me dejes Melgoa mía Ella se llama Melba Su fiel compañera Con quien comparte De sus penas Y alegrías Si regresáis Al cielo estrella Un día No me dejes No me dejes Melgoa mía Si regresáis Al cielo estrella Un día No me dejes No me dejes Melba mía No me dejes No me dejes Encontrarte Me veo obligado A inspirar Dejándolo más querido Mi esposa Mis hijos Mis padres Adiós mi patria Mi lindo ecuador Adiós adiós Tierra de mi amor Me voy muy lejos A trabajar Me voy al extranjero Quiero progresar Con mucho orgullo Yo siempre diré Que soy ecuatoriano Y no lo negaré Con mucho orgullo Yo siempre diré Que soy ecuatoriano Y no la olvidaré A mi bella tierra Que me dio nacer En mi patria linda Mi lindo ecuador A mi bella tierra Que me dio nacer En mi patria linda Mi lindo ecuador 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 de mi alma Adiós adiós Mis seres queridos No se pongan tristes Que ya volveré Aunque estén muy lejos Les recordaré Porque yo nunca Les olvidaré Y aunque estén muy lejos Les recordaré Porque yo nunca Les olvidaré Sé que tus lágrimas No lloren más Que tú también Me has rechazado Diosito lindo Que me vaya bien Para volver feliz Adiós, adiós Mi lindo ecuador Adiós, adiós Tierra de mi amor Adiós, adiós Mi lindo ecuador Adiós, adiós Tierra de mi amor Cordiales saludos Para Manuelito Rojas En Nueva York Y a todos mis compatriotas En el exterior Les besaron Adiós, adiós Mis seres queridos No se pongan tristes Que ya volví Aunque estén muy lejos Les recordaré Porque yo nunca Les olvidaré Y aunque estén muy lejos Les recordaré Porque yo nunca Les olvidaré Sé que en sus lágrimas No lloren más Que a mí también Me hacen llorar Diosito lindo Que me vaya bien Para volver feliz A mi hogar Adiós, adiós Mi lindo ecuador Adiós, adiós Tierra de mi amor Adiós, adiós Mi lindo ecuador Adiós, adiós Tierra de mi amor Adiós, adiós Mi lindo ecuador Adiós, adiós No me voy a volver Adiós, adiós Mi lindo ecuador Adiós, adiós Adiós, adiós Te fuiste un día dejándome triste Ya ves que las penas marchitan la vida Vuelve mi vida y alumbra de nuevo Ya ves que las noches oscuras yo paso Ya ves que las noches oscuras yo paso Te fuiste lejos, ¿qué voy a hacer? Es ley del destino, caprichos de mujer Es ley del destino, caprichos de mujer Vuelve mi vida y alumbra de nuevo Ya ves que las noches oscuras yo paso Ya ves que las noches oscuras yo paso Si duermo te sueño, despierto y te llamo ¿Por qué es que no vienes y yo soy tu dueño? ¿Por qué es que no vienes y yo soy tu dueño? Vuelve mi vida y alumbra de nuevo Ya ves que las noches oscuras yo paso Ya ves que las noches oscuras yo paso Vuelve mi vida y alumbra de nuevo Ya ves que las noches oscuras yo paso 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 No sé por qué te has ido, no sé por qué me dejas Con esta triste soledad que invade mi alma Pero quizás comprendas que yo te quise mucho Como no quise a nadie jamás en esta vida Pero quizás comprendas que yo te quise mucho Como no quise a nadie jamás en esta vida Yo sé mujer, de donde quiera que tú te encuentres Recordarás todo el amor que yo te di Amor tan bueno como fue el mío Amor sincero al que yo te di Yo sé que nunca, nunca encontrarás Amor tan bueno como fue el mío Amor sincero al que yo te di Yo sé que nunca, nunca encontrarás Ahora que ella está me vuelves arrepentida En busca de un consuelo que no lo encontrarás Ahora que ella está me vuelves arrepentida En busca de un consuelo que no lo encontrarás Por haber sido mala, con quien todo te dio Que el Señor te perdone, mujeres sin corazón Por haber sido mala, con quien todo te dio Que el Señor te perdone, mujeres sin corazón Que el Señor te perdone, mujeres sin corazón ¿Por qué me mientes si tú ya no me quieres? ¿Por qué me engañas si ya no sé qué finges? ¿Por qué me mientes si tú ya no me quieres? ¿Por qué me engañas si ya no sé qué finges? ¿Por qué me dices mañana conversamos? Si yo sé bien que con otro está saliendo ¿Por qué me dices mañana conversamos? Si yo sé bien que con otro está saliendo ¿Quieres que sea tu juguete pasatiempo? Pero eso nunca estás equivocada ¿Quieres que sea tu juguete pasatiempo? Pero eso nunca estás equivocada Si has pensado que yo voy a ser tu juguete pasatiempo Estás muy equivocada Zambita Tienes que verte otro Porque conmigo, conmigo pasatiempo Yo te agradezco que a tiempo me di cuenta Yo estaba ciego que hasta pensé casarme Con mis padrinos preparaba la boda Hasta el curita creí en ese cuento Pero es mejor buscar otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo Pero es mejor buscar otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo Yo te agradezco que a tiempo me di cuenta Yo estaba ciego que hasta pensé casarme Con mis padrinos con mis padrinos Con mis padrinos preparaba la boda Para reírme mañana de tu orgullo Para reírme mañana de tu orgullo Para reírme mañana de tu orgullo Sé que me estás criticando Sé que me ibas criticando Que yo soy un borrachito Que paso en las cantinas Que yo soy un vaquito Sé que me ibas criticando Que yo soy un borrachito Que paso en las cantinas Que yo soy un vaquito Amigo no seas sapo, no me andes a mí sapeando No me andes alborotando porque yo te voy cobrando Amigo no seas sapo, no me andes a mí sapeando No me andes alborotando porque yo te voy cobrando Tranquilo nomás, si no me estoy chupando lo que me está faltando Si no lo que me está sobrando ¿Por qué te preocupas de mí? Si a nadie yo le hago daño ¿Por qué andas de mí hablando? ¿Por qué me andas criticando? ¿Por qué te preocupas de mí? Si a nadie yo le hago daño ¿Por qué andas de mí hablando? ¿Por qué me andas criticando? Amigo no seas sapo, no me andes a mí sapeando No me andes alborotando porque yo te voy cobrando Amigo no seas sapo, no me andes a mí sapeando No me andes alborotando porque yo te voy cobrando Mejor dicho, ya tú ves y no ves nada Amigo no seas sapo, no me andes alborotando Ahora me andas criticando Que yo soy un borrachito Que paso en las cantinas Que yo soy un vaguito Sé que me andas criticando Que yo soy un borrachito Que paso en las cantinas Que yo soy un vaguito Amigo no seas sapo, no me andes a mí sapeando No me andes alborotando Porque yo te voy cobrando Amigo no seas sapo, no me andes a mí sapeando No me andes alborotando Porque yo te voy cobrando Vive tu vida y mejor Ayuda a vivir a los demás Por Dios tu amigo ¿Por qué te preocupas de mí? Si a nadie yo le hago daño ¿Por qué andas de mí hablando? ¿Por qué me andas criticando? ¿Por qué te preocupas de mí? Si a nadie yo le hago daño ¿Por qué andas de mí hablando? Porque me andas criticando Amigo no seas sapo, no me andes a mí sapeando No me andes alborotando Porque yo te voy cobrando Amigo no seas sapo, no me andes a mí sapeando No me andes alborotando Porque yo te voy cobrando No me andes alborotando Porque yo te voy cobrando No me andes alborotando Porque yo te voy cobrando No me olvides alborotando porque yo me voy tomando ¡Suscríbete al canal! 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 Música Déjenme llorar, que estoy muy triste, déjenme llorar, que estoy muy enfermo Yo sí la quise, sí, yo sí la quise, pero ella nunca, nunca me comprendió Yo sí la quise, sí, yo sí la quise, pero ella en cambio siempre me abandonó Música Pero basta, todo tiene su final, esa comedia, esa farsa, aquí se terminó Ahora eres libre, mujer, sin sentimientos, tú lo has querido y haz lo que quieras con tu vida Yo por mi parte, voy a rehacer mi vida, voy a sobrevivir, ya lo verás Yo por mi parte, voy a rehacer mi vida, voy a sobrevivir, ya lo verás Música Pero basta, todo tiene su final, esa comedia, esa farsa, aquí se terminó Música Ahora eres libre, mujer, sin sentimientos, tú lo has querido y haz lo que quieras con tu vida Música Yo por mi parte, voy a rehacer mi vida, voy a sobrevivir, ya lo verás Música Yo por mi parte, voy a rehacer mi vida, voy a sobrevivir, ya lo verás Como un tonto, caminando a la deriva, voy por las calles, muy triste sin parar Me siento solo, me siento solo, no siento más tu abrigo, pienso que nunca jamás has de volver Me siento solo, no siento más tu abrigo, pienso que nunca jamás has de volver Vuelve amor, que te prometo no hacerte sufrir, que te prometo hacerte tan feliz Porque te quiero mi amor Vuelve amor, que te prometo no hacerte sufrir, que te prometo hacerte tan feliz Porque te quiero mi amor Música Voy por las calles, caminando sin sentido, por ahí me dicen que no hago más que llorar No me avergüenza, no me avergüenza, pues mi amor por ti es tan puro Pues lo que digan poco a mi me ha de importar No me avergüenza, no me avergüenza, pues mi amor por ti es tan puro Pues lo que digan poco a mi me ha de importar Vuelve amor, que te prometo no hacerte sufrir, que te prometo hacerte tan feliz Vuelve amor, que te prometo no hacerte sufrir, que te prometo hacerte tan feliz Porque te quiero mi amor Vuelve amor, que te prometo hacerte tan feliz 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 AudioJungle